... Es siempre un enorme desafío dar respuesta a la demanda de los distintos actores de nuestra comunidad. En este caso hemos sido convocados por la Vicegobernación para un conjunto de capacitaciones específicas destinado al sector municipal y específicamente a los funcionarios concejales en este caso, funcionarios políticos. Nos parece importante impulsar el vínculo con políticas públicas que integren territorialmente y que integren a partir de capacitaciones tanto al sector público estatal como a las distintas universidades de la provincia. Implica una participación que lleve a la práctica aquello que tantas veces pregonamos respecto de abrir nuestros conocimientos y poder actuar con la sociedad. Nuestra facultad va a abordar el primer módulo de capacitación y refiere a cuestiones vinculadas al presupuesto municipal, a su confección, a su desglose, a su análisis en búsqueda de una administración económica financiera mucho más eficiente de los recursos públicos. A la facultad le corresponde el módulo número 2 que tiene que ver con las políticas públicas vinculadas a los medios de comunicación, las nuevas tecnologías y de qué manera eso incide en una nueva conformación de la sociedad. Así que nos parece una ocasión sumamente importante como para concretarlo.